Siempre hay una nueva forma de hacer las cosas, porque lo instantáneo es la nueva tendencia. El mundo cambió, y tu banco también. Por eso te presentamos Onboard BBP, la nueva aplicación de Banco del Pacífico, para abrir una cuenta de ahorros desde donde estés, en pocos minutos, sin trámites, con reconocimiento facial, geolocalización, sin depósito inicial y sin ir al banco. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Banco del Pacífico